Bienvenidos hermanas y hermanos a este programa el evangelio a tu alcance que cada uno de nosotros al escuchar la palabra podamos también meditarla y procurar ir viviendo cada día lo que el señor nos va pidiendo estamos en el día miércoles de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario y el evangelio que proclamamos en el día de hoy es en el evangelio de lucas capítulo 7 versículo del 31 al 35 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús dijo con quién compararé a la a los hombres de esta generación a quién se parecen se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros tocamos la flauta y no han bailado cantamos canciones tristes y no han llorado porque vino juan el bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron ese está endemoniado viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen este hombre es un glotón y un bebedor amigo de publicanos y pecadores pero sólo aquellos que tienen la sabiduría de dios son quienes lo reconocen palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús bien hermanas y hermanos hemos proclamado en el evangelio de san lucas uno de los fragmentos quizá un poco difíciles de entender y en el fondo jesús está admirado muchas veces de la indiferencia de la apatía el no tener la capacidad de vivir los momentos intensamente en el plano de la fe nosotros podemos decir que habemos muchos que carecemos de ese instinto o de esa cualidad de ir descubriendo los las maneras de cómo dios se va haciendo presente en otras palabras es el saber discernir esos momentos en que dios se nos va manifestando esa distinta forma de la presencia de dios la gente que rodeó a jesús no fueron capaces muchos de ellos de dar ese salto cualitativo de la fe de comprender de que dios estaba verdaderamente actuando en jesús hoy nosotros en nuestros días muchas veces escuchamos la palabra quizá incluso habemos mucho que podemos saber mucho de biblia pero estamos lejos de hacer práctica esa presencia de dios y descubrirla constantemente que el señor jesús vaya afinando nuestros sentidos vaya apaciguando nuestras dudas y nos vaya dando verdaderamente ese discernimiento para que comprendamos los signos de su presencia en medio de nosotros y descubramos que si es un dios que camina con nosotros que está con nosotros y nos va tomando siempre de la mano así sea católicos NTV producciones NTV 3 y Gracias por ver el video